Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grimmy y bienvenidos a este episodio bonus, por decirlo de una manera, de Moeco Castle. Estoy contento de hacer esto porque la verdad que me ha quedado con un feo gusto a partir del episodio anterior, porque si bien era un final raro, flashero y no era exactamente malo, era bastante extraño, nos dejó con muchas preguntas, y creo que principalmente lo que menos me gustó fue el hecho de que muriera el Moeco afectuoso, un personaje en el que tomé muchísimo cariño, el único personaje que no intentó violar a Ionaka por otro lado, y tiene esas cosas japonesas también en el juego que te dejan como mal, ¿entendés, onda? O sea, crees a tu hermano mayor, tenés ese complejo de Oni-chan, de clásica colegial japonesa, ¿entendés? En el cual tu hermano mató a tus dos padres y quiere matarte a vos y te dices, perdón, 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 mientras te mata porque es un mogólico, y vos estás como, eh, está bien Oni-chan, me merezco, y es como, dale boluda, media pila. En todo caso, nada, o sea, ¿para qué quisiste salir de la realidad de los Moecos o lo que sea para volver con ese hermano de mierda, ¿entendés? Eso es algo que no tiene sentido para mí, para nada. Entonces, me fijé bien, busqué, y resulta que hay varios tipos de finales, ¿no es cierto? No solamente están los finales malos, sí, los finales, hay varios finales, hay los finales en que te morís, están los finales malos, y está el final normal, que fue el que tomamos nosotros, sí. Eh, estuve viendo bien, y hay un par que me perdí, así que nada, quisiera tomarme este episodio para ver los finales que nos perdimos. Y si pensás que eso es una pérdida de tiempo, creo que reflexiones acerca de lo siguiente. Hay gente que se toma el tiempo para comentar en videos pornográficos. Y si, si hay gente que está tan al pedo como para hacer eso, entonces nosotros, chicos, estamos suficientemente al pedo para hacer esto que vamos a hacer ahora. Así que, síganme. Bueno, si se acuerdan bien, estas son unas escenas que aparecían al principio del juego. Sí, voy a pasar todo esto rápidamente, porque yo creo que llegué al final malo número 1, pero resulta que hay un final malo número 0, que ni siquiera lo vi. Y quiero mostrarles ese cual es exactamente. Igual nada, ahora que terminamos el juego, lo cierto es que vimos unos finales y que vimos la sangre y toda la mierda y todo lo demás. Reflexionando respecto de ello, ¿no piensan que exageran un poco las personas que nos hicieron amenazas de muerte al autor, autora de este juego? O sea, no es un poco, o sea, exagerado, no es para tanto tampoco. O sea, es un juego bueno, qué sé yo, nos dejó todos flasheados con el final. Para mí el final fue una caca, honestamente. Si a vos te gustó, quedate con ese final, que te guste y demás. Pero para mí fue cualquier cosa. Que se ponga el somerito de hoy, se haga dios, también eso. Uy, altos spoilers estoy haciendo el final, ¿no? Igual, este es un episodio bonus al final, o sea, si no viste todas las anteriores, ¿para qué está viendo este? Así que, ok. Voy a pasar rápidamente esto. Lo que tengo que hacer es llegar básicamente hacia la parte en la que estoy por entrar al castillo y voy a mostrarles el final 0. No entiendo por qué vas a hacerle amenazas de muerte a una persona por este jueguito. O sea, nunca viste el GTA. Bastante heavy también. Y nadie hace amenazas de eso. ¿Por qué? Porque la gente no es estúpida, la gente no va a cometer estupidez, eh. O sea, uno de ustedes no va a agarrar y decir, Ay, hermano, Yonaka mató a todos los padres y para tener complejo de nicho con la hermana voy a hacer lo mismo. Ni en pedo, ¿entendés? No sos tan boludo, nunca, jamás. Perdón si estoy insultando mucho. Es que me enerva esas cosas. Voy a correr rápidamente. Yo voy a adelantar toda esta parte. Es increíble, porque es un juego que nos tomó horas jugarlo sin muchos episodios. Pero resulta que si lo querés pasar rápido, lo podés pasar rápido también. Es una cosa rapidísima. No voy a agarrarte, Prociuto. No te necesito. Al final no usamos ningún ítem para nada, lo cual es muy chistoso. Ok, llegamos al castillo Moeco. La verdad que tengo muchas ganas de conseguir un otro juego como este, ¿no es cierto? O algo estilo Frambo, o algo estilo Life is Strange. Alguna historia así me gustaría encontrar ahora a continuación. Sería fantástico, la verdad que es lo que estoy buscando en este momento. Ahora me dijeron de jugar Madfather, pero no estoy seguro si jugarlo. Yo jamás lo jugué, así que no sé cómo va la historia ni nada. Sé que es muy interesante, que está muy bueno. Pero si ya lo vieron con otros youtubers varias veces, ¿para qué no lo van a querer ver todo de nuevo? ¿Por mis reacciones? Si les interesa, sí. Yo sí lo estaría jugando por primera vez, obviamente. Si no, algún juego... No sé, podemos ver. Heavy Rain también está interesante. No sé, vamos a ver qué onda, qué es lo que puedo descargar, qué es lo que podemos jugar. Tengo varias cosas en mente. Por ejemplo, creo que hace nada, hace un día o dos, salió una nueva tradición de Xanel Simulator. Eso también tendremos que ir viviéndolo. Que está muy interesante. Me parece que podés invocar un demonio en el aula del oculto, así, algo así. Así que quiero probar cómo se hace y hacer eso, claramente. Muy bien, la cuestión es la siguiente. Cuando teníamos la opción de entrar en el castillo Moeco, sí. Bueno, yo acá hablaba un rato. Y te da una opción, te da la opción de entrar o esperar un cachito, pero te da una tercera opción también. Entrar, esperar un segundo o rendirse y mejor otro camino. Yo entré en el castillo, porque obviamente el juego se llama Moeco Castle, castillo Moeco. El juego se llama Moeco Castle y no entro en el Moeco Castle, ¿para qué carajo estoy jugando el juego? ¿Me entienden? Básicamente. Entonces, entré. Que me parece lo más lógico. Pero podés rendirte y ir por otro camino. Y eso es lo que te da el financiero. Olvídalo. Es demasiado bueno para ser cierto. Es como si estuviera siendo absorbida. Esas estatuas y chicos flotantes. Este castillo de verdad es sospechoso. Y seguro tiene que ver con esas cosas amarillas que vi, ¿verdad? Más razones para alejarme. Debería tratar en otra parte. Por ahora, daré marcha atrás y... Y nada. ¿Ah? ¿O no? Ah. Moe, te encontramos. Yuna Katan. No escaparas esta vez. ¡Ja, ja! ¡Chica preparatoria! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hace estos ruidos muy raros. ¡Oh, oh! Me estoy excitando, Moe. Oye, graba un video. Será un espectáculo. ¿Cómo saben mi nombre? Eh, por nada. No es difícil para Moe Tan saber eso. Porque somos Moe Cos. Moe Cos. Gracias por venir directo a nuestra casa. Debes tener muchas ganas de divertirte con Moe Tan. Estoy tan feliz. Ureji, desu. Desu. No, desu. Desu. Hey, hagámoslo rápido. Lo he aguantado por mucho tiempo. ¡Ya no puedo más! Sí, Moe. Si alguien estuviese escuchando este video, pero no viendo que estoy... Sería muy malo para mí. Hola, Yuna Katan. Juega con los Moe Tan. Para un divertido. Divertido. Tanoshin. Sueño interminable en nuestra noche de bodas. ¡No! ¡Fuck! Está tan jodida, Yuna Kat. ¡Este es juego! ¡Este es puto juego! ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no, chicos? Claramente. Está pasando. ¡Final malo cero! Sueño interminable. Vamos a ver ahora el final que para mí es el mejor final de todos. Un final que para mí así debe terminar el juego. Dicen que es un final malo el juego. Pero para mí, y dado todo que vimos juntos, chicos, es el mejor final posible que podríamos haber hecho. Y está más o menos por acá. Como estamos en el piso 6, afuera de la biblioteca, nosotros tenemos la opción de... Entrar a la biblioteca de una y que continúe la historia. Pero también tenemos la opción de hablar con el modeco defectuoso acá. Que la voz se la hace Yankee-san. O eso hizo por lo menos en el directo. Así que va a ser difícil volver a hacer las dos voces yo solo. Pero bueno, no importa. ¿Y este lugar? Y podemos decirle quién sabe o podemos decirle... No importa eso. Vamos a fugarnos. A ver, digamos quién sabe primero. A ver qué pasa. Creo que sería bueno mirar. ¿Y este lugar? Así que vamos a decirle lo otro. ¿Estás listo, chicos? Por un final mejor. ¿Señorita? ¿Qué sucede contigo? Ya ni siquiera me importa a mi hermano. Tienes razón, es un hijo de puta psicópata y... Nada. Señor modeco defectuoso, mientras te tenga a ti, entonces... No seas ridícula. No, lo digo en serio. Por favor, mírame los ojos. Modeco defectuoso, ¿te gustaría fugarte conmigo? ¿Señorita? Señor modeco defectuoso. ¿Años después? ¡Guau! El atardecer en este lugar es siempre tan hermoso. Sí, tienes razón. ¿El cielo del pasado era así también? Es cierto. Luego de escapar del castillo, aquí fue donde acabamos. Ha pasado tanto desde entonces, pero se siente fresco en mi mente. ¿Fue algo tan duro? Sí, lo fue. ¿Señorita? ¿Eh? Por favor, quédate conmigo por siempre. Ah. Por supuesto. Me encantaría. ¿Señorita? Modeco defectuoso. ¡Déjenme de joder! ¡Este es el final que queremos! ¡Este es el final que merecemos! ¡Vamos, la puta madre! ¿Qué es ser la diosa moeco y ponerse ese sombrero raro que es la cabeza de un moeco? ¿Matar gente y querer revivir a tu hermano asesino loco? ¿Come verga? ¡Este es el final que queremos! ¡Aventura amorosa! Prociuto de love affair, votos en la tercera colina. Final malo, entre comillas. Número 6. ¡Fuga! Y este es el final que quería, básicamente. Este es el final que me gusta para mi canal y es el final que vamos a dejar. Si te gusta más el otro, quédate conmigo en otro, pero este es el que me gusta a mí. Bueno chicos, ese fue el final bonus de Moeco Castle. Un final distinto para aquellos de ustedes que no les gustó el anterior. Si te gustó, como siempre, por favor, compártelo con otras personas que estén tan mal la cabeza como vos. Y si te gustó, dale un bitch slap. Hazle like en la cara y suscríbete. Y formó parte de hoy, de Grimteam. Ey, chocame a 5. Nos vemos en la próxima. Bye bye! Chau!